El conjunto del Mérida y los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pactaron salomónico empate sin goles en compromiso de la fecha 4 del fútbol profesional de la liga de ascenso que se realizó en el Estadio Olímpico Carlos Citurral de Rivero. El resultado mantiene al equipo de caza en el frío y húmedo sótano de las posiciones del circuito, con apenas dos unidades de 12 en disputa, además de que los ubica entre los tres últimos clubes en la tabla del porcentaje de descenso. Los pupilos del argentino Ricardo Baliño siguen sin encontrar la fórmula para conseguir la victoria y sobre todo para anotar goles, pues de nuevo el desempeño del camerunés Alexander Somba dejó mucho que desear en la cancha. En todo el cosejo, el Mérida tuvo tres llegadas de peligro al marco de los poblanos, dos del africano y una más de Diego Jiménez, además de que terminaron el juego con 10 hombres, por la expulsión del mediocampista Víctor Aguado. El próximo juego del Mérida será el viernes en Guadalajara contra los Leones Negros. Este encuentro será de vital importancia, pues en caso de perder o empatar, el equipo del Mérida prácticamente estará fuera de toda posibilidad de calificar a la liguilla.